Señor Llamazares, seré breve. Verá, usted está en todo su derecho, por supuesto, a hacer un resumen crítico de la acción del Gobierno y a considerar que esta es decepcionante, faltaría más. Y, desde luego, a mí no me sorprende, porque usted lo ha hecho siempre. Es decir, desde el mismo momento en que se suscribió el acuerdo de legislatura, ustedes fueron críticos y yo realmente no sé por qué, porque efectivamente les querían influir, me parece razonable, tendrían gobernar, también me parece razonable, y se lo dije aquí, pero a la vez querían criticar, todo a la vez, y eso a usted puede salir gratis, le sale gratis, pero a nosotros nos sale carísimo. Es decir, a mí no se me caen los anillos, el señor Llamazares, por decir aquí y fuera de aquí que he concluido un pacto con ustedes, que lo voy a defender, que lo voy a cumplir, porque es lo que voy a hacer. Pero ustedes, desde el principio, tuvieron esas reticencias, y lo tenemos claro todos en esta Cámara, y fuera de ella. Por lo tanto, acépteme esto. Esto, claro, ahora, en fin, aquí venimos a hablar con las grandes palabras. Mire, si cambiar un Gobierno, cuando resolviera los problemas, ya estaría hecho. Lo que pasa, lo que ocurre es que hay veces que se realizan esas modificaciones y se genera nada más que un sufle que baja rápido. Y si yo prefiero apostar por la experiencia, y en un caso concreto, pues supongo que tendré algunas razones que, además, usted debería de conocer. Pero, en todo caso, lo esencial aquí es lo que tiene que ver con los bloqueos. Vamos a ver, naturalmente que el Gobierno habrá algunos asuntos concretos, digamos de menor cuantía, en los que no ha llegado a acuerdos, y a lo mejor hubiera tenido que hacer un esfuerzo adicional. Pero usted es capaz de mirarme aquí, a mí, y decir que cuando en la izquierda, cuando yo digo que la izquierda no ha conseguido acuerdos de cierta estabilidad y que hay un bloqueo institucional en esta Cámara en relación, por ejemplo, a lo que usted comentaba respecto a la regeneración, que eso es causa del Gobierno. Hombre, mire, yo me he referido muchas veces aquí a la hipocresía como uno de los graves problemas políticos, y que en esta Cámara creo que hay bastante tatufismo. No creo que usted anide en esa categoría, pero reconozca que quien está bloqueando aquí, que la izquierda de la que formo parte, por cierto, camine y llegue a acuerdos, es justamente una fuerza política que se llama Podemos. Y eso usted no lo ha dicho en ningún momento.